¡Con todo respeto! ¿Qué les platicó? ¿Mi nombre? ¿Dónde viene? ¿Qué les platicó? Sí, todo, todo. ¿De qué largas vas a ver? Vendete. ¿Roll? Ah, necesito. Vendete a ver si te compramos. Será, a ver, bueno, pues empezamos por el nombre, porque siempre es que me preguntan cómo me llamo, cómo se pronuncia, cómo se escribe, no entiendo por qué está tan difícil, pero es Chocho, como el Chocho, y Lina. ¿Y de dónde viene? De Chicholina. ¿Quién fue Chicholina? Pues fue una ex actriz porno italiana que trabajó para la mafia rusa y que en su momento se encontró con la Veneno y después fue esposa de Jeff Koons. Entonces, ajá, de ahí viene y justo cuando lo escuché en la serie, fue, o sea, sentí el click y dije, ah, sí, ese es mi nombre, aparte me gusta el diminutivo Chocho. Y dijo, ella. Es ella. Y aquí hay Chocho. Y aquí hay gran Chocho. Me encanta, hermana, pues bienvenida, aquí estamos en otro podcast. Qué bonito, qué bonito platicar. A mí me gusta mucho, o sea, así, soltar la lengua y ya está, siento que dura a mí un poquito los podcasts. De todas formas, hermana, ¿eh? No, es que el otro es en el contenido exclusivo del OnlyFans. Ay, cómo. Y también aquí en Solo para Mimor. ¿Tienes OnlyFans? No, apenas estoy generando el contenido. Ya estás. Para subirlo. Para tenerlo un mes. Pero va a ser contenido solamente mío. Ok. O sea, no, nada de con otras personas. No va a haber con la verdad. ¿Cuál va a ser el fetiche en el que te vas a centrar? Va a haber un fetiche. Yo soy el fetiche. Ajá, ese. Ay, cómo me encanta. Y Debra, ¿y el abrir OnlyFans será una buena o una mala decisión? Ay, es que ese es el tema del día de hoy, hermanas. El día de hoy, ¿cómo dice la Kenia Oz? Sí, la Kenia Oz, ¿verdad? No me voy a ponerla de, ay, me puse linda para verte. Es malas decisiones, hermanas. Todas hemos tomado malas decisiones en nuestra vida y yo creo que nos han llevado a lugares en los que pensamos que jamás íbamos a estar. De repente una mala decisión se puede convertir en buena. Porque, bien decía mi mamá, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Dios. Ajá, como ni al revés. Pero a ver, platíquenos una mala decisión. Yo creo que venir a... Ah, no, no sé. Ah, es que desde antes de que entrábamos al podcast estuvimos haciendo unos chistecitos. Porque somos bien llevadas, hermanas. Fíjate, una buena decisión es que ya hayas regresado la escenografía tan cara al podcast. Ay, eso es una buena decisión, hermano. Siempre la graban ahí en el otro foro, ¿por qué? No lo sé. Porque teníamos una demanda de RuPaul que nos impedía. Pero la ganamos, la ganamos de huevo. RuPaul no pudiste ni con nosotros. No se puede porque aquí estaba dividido en tres. No, sí, es que somos muy inteligentes, hermanas. Aquí nuestro departamento de abogados nos apoya. Pero antes de hablar del tema y empezar a soltar, yo sí me gustaría ver dónde te podemos ver, desde cuándo llevas en el mundo drag. Ok, ok, ok. Háblanos de ti primero. Pues, una de mis mentos en el drag siempre ha sido trabajarlo desde el mundo de la moda. Porque, y no en el cliché, ¿no? O sea, como, ah, sí, soy fashion queen. No, o sea, realmente... Si entras en la más draga, no dirás que eres la nueva chica de la moda. Yo no voy a decir nada, voy a dejar que la gente lo haga. Aparte, yo creo que si se denominan así es porque ya están en la industria. Es porque, por ejemplo, si alguien dice soy fashion queen... No, soy comedy queen y no sabes el chiste, es como, ¿sabes? Y creo que es lo mismo lo que pasa cuando se dicen, ah, soy fashion queen y no trabajo en la industria. No hago styling, no hago ropa, no hago dirección de arte, no hago foto, no hago... Entonces, siento que no hay como mucha coherencia, pero, ajá, y yo desde esa parte siempre... O sea, digo que me gusta porque es algo que evidentemente estoy ahí y lo trabajo, pero no me gusta andar de que, ah, sí, yo lo... ¿sabes? Porque me gusta más que la gente. ¿Desde hace cuánto decidiste? ¿Qué haces aparte del drag? O sea, ¿cuál es tu chamba de...? Es que justo por eso estoy diciendo eso, porque hago styling, hago dirección de arte, hago ropa, entonces... Pues aquí yo necesito un buen styling porque... Cariño, pues es que no me has dicho nada, es que ya te hubiera traído... ¿Y desde hace cuánto tiempo se te mete esta idea? ¿De qué? ¿De trabajar el drag y la moda juntas? Sí. Literal, desde como el 2010 que descubrí una página en internet que se llama Show Studio Fashion Film. Entonces ahí descubrí muchísimos fotógrafos, muchísimos diseñadores, y entonces yo decía, ¿qué es esto? O sea, ni siquiera podía encontrar, o no decía, ah, es que es moda. Porque no entraba como en esto de que, ay, es súper bonito, es, ¿sabes? Como mucha belleza. No, es más como esta narrativa estética, visual, donde te hacen sentir cosas y no necesariamente es bonito, ¿no? O sea, que, pues sí, ¿no? Es como lo comercial o una parte, pero desde ahí dije, yo quiero estar allí, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veía America's Next Top Model y yo decía, yo quiero ser ella, pero no en el sentido de que, como identidad de género, ¿sabes? Sino justo como poder ser parte de todo ese equipo para que puedas crear toda una dinámica y puedas hacer sentir a la gente. Entonces, desde ese momento y... O sea, ¿desde hace 10 años haces track? No, es que es a lo que voy. O sea, me metí como en todo este mundo, estudié diseño y comunicación visual, y entonces como que no encontraba y no sabía dónde exactamente y cómo lo iba a hacer hasta que justo en la pandemia, pues, teníamos mucho tiempo, ¿no? Para poder como experimentar cosas y fue como, ¿por qué no? Yo soy mi propia musa. Entonces, empieza la pandemia y lo desarrollé. Tenemos un resultado más de lo que la pandemia nos dejó. Es que podría ser, porque es cuando ya se cocina, pero por eso hago como la aclaración de que, o sea, y no pasa nada, está bien, pero realmente yo desde antes lo quería hacer, pero no sabía que lo quería hacer y cómo lo iba a hacer hasta el momento de... Claro, es como estas decisiones que de pronto se nos mete algo a la cabeza y que quieres hacer, ¿no? Y a mí particularmente me sucedió con lo de la actuación, ¿no? ¿Y fue una mala decisión o buena? Hasta ahora quizá buena. Pero, pues, justamente, o sea, porque vamos, o sea, somos seres humanos que todo el tiempo estamos creando y muchas veces incluso sin siquiera ser conscientes de ello. Entonces, claro, a mí se me ocurría esto también desde niño, pero pues ahí las decisiones que vas tomando en tu vida te van orillando a veces a otros caminos distintos y también, por ejemplo, yo digo esto de ser un resultado de la pandemia, porque a mí la pandemia me llevó a decir, ok, soy mercadólogo, me gusta lo que hago, sí, disfruto mucho, pero eso que siempre quise y que he estado construyendo en mi imaginación de, ah, ojalá algún día o en otra vida y qué bueno que no tuvo que ser otra vida y la pude hacer en eso. Yo creo que las decisiones, sean buenas o malas, depende de, bueno, eso depende como del lapso, ¿no? Porque al final de cuentas todas las decisiones que tomamos nos van a llevar a ser quienes somos ahora. Y las que no tomamos, ¿eh? Bueno, también, pero sean buenas o malas, pues, al final de cuentas, pues, nos están construyendo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, yo que estudié hotelería, estudié hotelería en el Instituto Politécnico Nacional, así de que muy perriel y todo. En el IPGT. Bueno, en realidad, la neta, me voy a confesar, este podcast es una de confesionarios. ¿Esta va a ser una buena o una mala decisión? Yo siempre, no, va a ser buena porque siempre decir la verdad es buena decisión. Ok, ok. Yo siempre me vendo como de que yo soy licenciada en Administración de Empresas Turísticas y la verdad es que no. A mí me lo dijiste en un momento. Seis semestres. No acabé la carrera. No acabé la carrera. Este, me faltó, me faltó, no, me faltó un semestre, pero de huevos dije así de, no, yo ya no soporto pararme a las cinco de la mañana para ir a venir a una clase que ni la maestra dice, órganos en equipos de tres y discutan el tema. Que no, esto no es mío. Y ahorita te paras a las cinco para ir a ver al novio. Ah, no. Ahora te duermes a las cinco. Eso se da una buena o mala decisión. No, pero justo a lo que voy, o sea, como que yo decidí no acabar la carrera porque justo hasta, yo siempre salí con buenas calificaciones. Yo era niña de nueve punto cinco para arriba, ¿eh? Yo así de, uy, no. Yo no. Me acuerdo cuando me salí de la escuela por decisión propia, todos mis amigos me decían, este, oye, pero ¿cuántas materias debes? O ¿por qué te saliste? O ¿qué? Yo, claro que no debo ninguna materia. Me salí por mi propia decisión porque yo no pretendo seguir un momento más en esta escuela. En el sistema. En esta carrera que, pues, no me llena, ¿no? Y hasta ahora es la fecha que, y digo, es malas decisiones, pero pues ya me desvié, es a la fecha que no me arrepiento de haber tomado esa decisión, hermana, de haberme salido de la escuela así me faltara un semestre. Es una decisión que parece mala para muchos y que al principio parece mala para ti misma, pero después de siempre. Porque cómo le he sufrido, ¿eh? También, o sea, de que digo, no marches. Pero ahorita le vas a mi madre. A veces nos sentimos presionados a tomar decisiones justo por lo que dices, que la sociedad o tu familia o tu círculo te obligan a ir hacia una dirección y caes. O sea, todos hemos caído. Y al final cuando empiezas a estudiar una carrera que tú no quieres hacer, todo el mundo, nadie se dedica después a eso. Terminas al final amargado, estudiando o incluso cuando estás trabajando no quieres eso. Entonces, pues, chico, si ves que ya estás dentro de una mala decisión, salta a tiempo y escoge tu camino. Sergio, ¿y tú que vienes del extranjero, en algún momento te pasó por la cabeza decir no sé si fue buena o mala decisión el haber venido a este país? Obviamente uno tiene miedo de venirse a un sitio nuevo, no conoces a nadie, estás solo y yo me lo planteaba, ¿será una buena o mala decisión? Lo que pasa que yo sí soy muy... yo me tiro a la piscina. Creo que si no te equivocas, siempre quise venir a México, siempre he tenido una conexión con México y desde chiquito siempre me lo planteé. ¿Y fue por algo o simplemente lo sentías? No, como que lo sentía, que México siempre es un país como muy abierto, muy acogedor, el clima es maravilloso, tiene mucha cultura y... ¿no? Yo me voy a pasar. No hay clima estable. Claro, y entonces mi idea era venirme acá y digo, bueno, pues si me equivoco, pues me equivoco, pero yo siempre soy partidario de mejor hazlo porque si no después estarás planteándote con 80 años diciendo, ay, no hice esta decisión, no me arrepentí, si vengo aquí fracaso como actor, pues por lo menos me iré contento diciendo, yo lo intenté, qué padre, y puedo morir en paz. No, porque creo que el que está triste es el que nunca lo intenta. Si tú lo has intentado y sabes que has dado el 100% por lo que tú realmente deseas y amas, no vas a estar triste. Sí, ya como que superas ese momento. Claro. Y tú, Debra, nunca te has sentido de decir, me arrepiento de haber tomado la decisión de... ¿Venir a con todo respeto? No, fíjate que justamente en el ambiente laboral sí me han tocado ocasiones en las que yo he dicho, ay, no hubiera venido aquí. O sea, sí de que muchas veces uno agarra chambas porque necesita el bar o porque necesita jalar o necesita estar presente. Ah, porque ni siquiera sabes cómo es, ¿no? Ah, ni siquiera sabes qué tal. Te pueden decir, ah, es de tal forma y termina siendo... Pero muchas veces justo eso, como que me llegó a pasar que yo iba viendo como el proceso de contratación iba siendo un poco turbio y pues yo como por querer agarrar, este, pues, la chamba o por querer hacer o por no querer cancelar el evento porque a mí lo que más me choca es cancelar, o sea, es lo que menos puedo, ¿no? Y ya cuando ha llegado a pasar, pues, porque de plano así el alcohol se apoderó de mí de una manera indignante. Indignantemente indignante. O por algo muy cañón, ¿sabes? Este, pero justo eso, como que todo el proceso me iba llevando así de, ay, no, es que esto no me da confianza y me valió madre y tomé la mala decisión de ir y agarrar ese, pues, esa fecha y ni me acuerdo ya, como que mi mente lo bloqueó, ¿eh? No me acuerdo ni el nombre del antro o ni el nombre de las personas, ni en qué estado era, se los prometo, se los prometo como que lo bloqueé, pero justo, o sea, desde que llegué nadie me fue a recoger, después de que el súper maltrato de parte de la gente, de los empresarios y pues mala publicidad, este, el lugar estaba así lleno, pero pues todo el mundo estaba como enojado por la mala organización y te lo juro, ya sabes, yo nada más llegué a la habitación del hotel, que digo, yo no soy que diga, ay, yo quiero estar en un hotel bien pipiris nice, pero no marches, hermana, el princes de República de Cuba se queda corto, o sea, y yo andaba, y yo andaba así de que, llorando, real, o sea, yo ya desmaquillándome, porque aparte ni siquiera me pagaron el fee completo, o sea, imagínate. O sea, te fuiste sin que te pagaran completo. Sí, completo, así es que no nos ha salido, tenemos que hacer corte, yo así, estaba así en el, en el hotel, así ya yo desmaquillándome, llorando del coraje de, porque esa fue una mala decisión que tomen ese momento. Pero el drag fue en algún momento mala decisión. Ay, no, pues aquí sigo de brincona, o sea. Pero o sea, ningún día tú llegaste y dijiste, chales. Yo creo, yo creo que hay altibajos, o sea, hay altibajos como dicen de que las, las grandes artistas, de que pues de repente uno está acostumbrada a, pues a toda la gente, está rodeada de la gente que te dice que le gustas mucho, que pues está muy padre y todo, pero llega un momento en el que pues una llega a casa y se está sola y ya no tiene a nadie y ya está así, o sea, en esos momentos a mí sí me ha llegado, o sea, sí me ha llegado a pasar por la cabeza antes, ahorita ya no tanto, antes de que no, pues es que a lo mejor el, si yo no hubiera sido drag, esto hubiera sido completamente diferente, ¿sabes? Entonces a lo mejor, pero como les digo, es por momentitos, o sea, en ese momento yo digo, esa fue una mala decisión. Como por las experiencias, ¿no? Ajá, pero pues ya ahorita, ya que me construí un poquito más y con mi madre, pues es que soy un día, y no han, por ejemplo, no se han arrepentido de alguna salida con alguien específicamente. Bueno, yo veo con alguna quedada por Grindr, sí. ¡Ay, sí! Esas son las peores. Y además, ya decías. Pero cuenta, cuenta bien. O sea, pero cancelaste o fue, o sea, viste el producto y dijiste mucho Photoshop. Era esta persona que, que quedas y dices tú, ay, pues no sé, me da algo que no, pero bueno, yo, yo soy. O sea, ese pilo. Pero la hormona está. Claro, de darle oportunidad a todo el mundo, porque hay que darle oportunidad, porque a veces te sorprende. Y, y claro, y dije, voy a darle una oportunidad, vamos a quedar. La única persona que saqué de mi casa diciendo, no puedo ni coger contigo. Pero, ¿qué pasó? O sea, era otra persona la que se veía. Y actuar con actor. No, porque yo quería coger y lo único que hablaba era, ¿y qué método de interpretación haces? ¡Ay, no! ¿Dónde estudiaste? Y yo, no, me importa una mierda dónde hayas estudiado. ¿Qué te pasa aquí, qué, qué? Estás aquí distrayendo a mi audiencia. Estaba dando un anuncio, estaba dando un anuncio. Y eso, y al final pues lo tuve que correr porque. Y ya no hicieron nada. Porque quería platicar. No, porque, claro, después de medir, no, porque empezó a discutir conmigo, porque yo le dije, ay, yo no uso ningún método, yo hago lo que me da la vida. ¿Y era español? Era español. A mí, bueno, yo no quería entrar en, no, no, en España. Yo no quería entrar en estos temas de Grindr y todo eso, pero, pues, bueno, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Ay, yo, mi peor decisión ha sido de Grindr, hermanos. ¿Pero qué? Eso fue en Cipolite. Háganme cuenta que, pues, era temporada de tormenta. Entonces, pues, había. ¿Fue cuándo la tormenta? No, fue un medio año después. Ajá, pero es que me encanta la chingadera. Yo me quería así, ubicar. Era temporada de tormentas y, pues, el ambiente era lodo, como muy locochón y, pues, para ir de un lugar a otro en Cipolite sí hay que caminar como. Dijiste interesante. Y dije, pues, vamos, abrí. Mira, escenario. Y pues ya, así de que, no, pues, está un kilómetro y medio. ¿Sí me la aviento o no me la aviento? El camino donde tenía que pasar ya no era camino. Ay, no. Porque, pues, se había derrumbado y todo. O sea, y yo dije, pues, me la aviento. Era una pareja. Llegué con la pareja. Bueno, iba caminando y de repente así. Era de cruising en el bosque. Ah, de cruising en el bosque. Ya sé muy cabrón. Entonces, metí mi chancla. Metí mi chancla en donde pensaba que era piso y era lodo y se me quedó la chancla adentro. Y yo ya llevaba así los pies hasta acá todos llenos de lodo. Y yo, no mames. Yo ya estaba enojado. Y yo le digo, no, güey, ¿sabes qué? La verdad es que creo que no voy a llegar. La neta, ya me encabroné. Está lloviendo. Está todo lleno de lodo. Estoy hasta las rodillas lleno de lodo. Y así yo ya había dado la media vuelta para regresarme. Y pues ya, ¿no? Entonces me dice, no, no te preocupes. Acá te puedes duchar. Y yo, eh, bueno. Y ya otra vez. Y te fuiste. Total, llegué. Era una pareja. Te di esperanza. Ajá, llegué. Era una pareja. Y pues como que uno sí quería y el otro no. Ay. Seguramente no le había dicho. Ajá. No, y sí, porque estaban ahí los dos. Pero tú ya sabías que iban a ser dos. Ajá, y el otro güey así como de, no, pues cojan ustedes. Y pues yo así de, ay, bueno, pues sí. Yo había lo que vine, no manches. Ya crucé, cielo, mar y tierra, la selva, la canona. Literal. Ya me bañé. Literal. Así. Ya me había metido a darme el duchazo. Y dije, no, pues órale. Y pues ya como que yo empecé con el otro no. Era el perrito. Órale, órale, órale. Y el otro acostado en la cama y como que se empezaron a cuchichear cosas. Mientras cogía. Ajá. Y así como que los dos. Y yo bien encabronado que se las saco. Le digo, no, estas son chingaderas. Pónganse a resolver primero esos pinches problemas maritales. Y ya después empiezan a invitar a terceros. No chinguen todo el pinche diacnosis que me acabo de aventar para que me hagan estas chingaderas. Yo no me merezco esto. Pinche mala decisión que tomas. Me regresé. Así reencontré encabronadísimo, hermana. Otra vez ya sin una chancla porque ya la había perdido. Y la otra en la mano. Dije, ay, a lo mejor sí. Me lo mejor lo de regreso. Ajá. Le hubieras quitaron la chancla a uno de los de ellos. No, pero fíjense. Yo siempre lo digo y ahora lo reitero. Débrame no vino a romper relaciones. Vino a fortificarlas. Porque al día siguiente me los encontré en la playa del amor y me los terapié. Ah, como les dije. Vean, yo soy el... Ah, no, más bien yo ya estaba en drag en la noche. Fue en drag en la noche. Yo soy la que se los echó a la travesar. Y ellos así de, ay, qué padre. Y ya se fueron enamorados. Un besazo. No me acuerdo de sus nombres, pero ellos saben quién soy yo. Seguramente. ¿Y tú, James, has tenido alguna mala relación en una cita? ¿Una mala decisión, perdón? Yo sí soy muy pensante, ¿eh? O sea, en esas cosas yo no soy como... Yo no me lanzo. Ella. O sea, no, yo no me lanzo a... La más fría. No, porque... Calcula. Trato de... No, trato de todo el tiempo planear bien las cosas y que no... Que no se desbalance para que luego no sufra yo a... Y me pasen cosas como ustedes. Ay, no, pero eso es divertido. A mí me parece divertido. La vida es lo que tienes. Para saber lo que no quieres... Una mala decisión. Para saber lo que quieres tienes que probar lo que no quieres. Yo creo que una vez, una mala decisión que una vez me salí de la casa de mi ex, porque nos habíamos enojado, pero ya era noche. Y yo en ese entonces no traía carro. Entonces me salgo y digo, pues, X, me voy caminando, ¿no? Y caminando, caminando, era como una hora y media caminando, de casa a casa. Pero ya era noche, o sea, ya eran como las 11.50. Y en ese entonces todavía no existía ni Uber, ni nada, ni taxi. Entonces no existía. Y yo no llevaba ni... ¿Ni seis años? Sí, yo no llevaba ni dinero. O sea, no llevaba ni dinero. Y entonces no podía agarrar ni un taxi tampoco. Entonces yo iba como en forma... Iba caminando, o sea, ya iba yo como una hora caminando e iba llorando. Pero iba llorando como de entre la desesperación de para qué me salí, para qué no me esperé ahí y pedir que fueran mis papás por mí, o no, no sé, qué sé yo. Pero sufrí mucho. Y luego empezaba a llover. O sea, como este tipo de películas. De películas, sí. Entonces, ¿qué mala decisión fue salirme? Y siempre volteando por si volvías. Ya, sí. Corriendo detrás de ti. Y pasaban los carros porque... Vienes celulares y no te has escrito. Yo tenía que pasar un fragmento de carretera para llegar a mí y pasaban los carros y nada más se me quedaban viendo porque yo creo que pensaban que era un homeless o algo. Y ya hasta que dije, me voy a armar de valor. ¿Por qué te saliste así? ¿Por qué te saliste así? ¿Cómo te saliste? No, ya dije, voy a pedir un... Ah, llevaba tenis blancos. Unos Converse que me acababa de comprar, pues ahí valieron. Y me puse a pedir Ray. Hasta que ya un pecero como que se ha piado de mí y sí me subió. Y ya me dio un aventón. Ay, pedo joven, luego me pasan los cuatro a cincuenta. Sí, me vio bien triste, llorando. O sea, me vio llorando, bien mugroso y bien mojado. Pues sí, se ha piado el del pecero y ya. Fue valiente. Y me acercó. Y me dijo, pues no voy para tu rumbo, pero ahí paso más o menos en una esquinita. Pero te llevo. Pero te llevo. ¿Y tú, Chochalina? O sea, yo malas decisiones, sí, pues cuando sales con personas que crees que son diferentes y ya cuando estás hablando con ellos, es como, pues te das cuenta, ¿no? Que están fingiéndose otra persona. Una mala decisión es no haber puesto el celular en silencio. ¡Ay, cómo me encanta! ¡Sas! Por ejemplo. Pero, o sea... El OnlyFans. Ahí está. Bueno, fuera. Yo no sé si llegan notificaciones de OnlyFans, ¿no? ¿Verdad? No veo que sé. Entonces decías, perdón. ¿Cómo? No, pues sí, justo. O sea, que te das cuenta que las personas tienen que... O sea, ¿saliste con alguien diferente o...? Ajá, porque al final del día, o sea, fíjense de algo que no son y ya cuando estás platicando, pues te das cuenta que, pues no funciona así, ¿sabes? O sea, de que llegaste al lugar y dijiste, ¿qué pedo que estoy haciendo aquí? O sea, pero más fue como en cuestión como de cita, ¿sabes? O sea, como que estabas platicando y piensas que, o sea, te da como una imagen, ¿no? O sea, porque cuando hablas por chat por alguien, pues te puedes más o menos dar cuenta, ¿no? O sea, o dar una idea de cómo crees que es esa persona y ya conforme pasa el tiempo en la vida real, siento que es, o sea, como que la mentira ya no funciona de esa forma y pues ya te das cuenta que es otro y es como súper desagradable, ¿no? O sea, que te das cuenta que, pues no sé, por alguna razón, sin seguridad, lo que sea, tiene que estar mintiendo para que funcione. Y en tu estancia, en el programa, Sergio, ¿has creído que has tomado alguna mala decisión? Mala decisión, sí, hacerte caso. Nada más quiere que le saquemos los trapitos. No, ¿haber aceptado? No, 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 yo la verdad. No, no, en general, o sea, en todo, porque ya llevamos un ratote. En todo el proceso, no, no. No, a ver, yo estoy muy contento y lo dije y siempre lo mantengo y estoy muy feliz de la decisión y creo que es bueno, pero no ha sido mala. Hago esta pregunta, ¿no? Porque no como por ese lado, sino... ¿Y a ti mala decisión por haberme llamado? ¿Por quitarte el foco y el protagonismo? No, fíjate. Contigo particularmente, no. ¿Con quién? No, 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 en general. No, no, ¿con quién? No, 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 o sea, porque no hay algo específico, sino más bien en el general, ¿no? De haber decidido hacer algo nuevo, algo diferente, algo que no se había probado antes. Porque, pues, al final es tiempo, es dinero, es... ¿Y piensas que fue una mala decisión prescindir de Mau o Nerissa? No, no, no. Sobre la mesa. No, no, no. La primera porque, bueno, Nerissa fue una drag que estaba contratada en un inicio y solamente estuvo en la prueba piloto. Y llegó seis horas tarde o cuatro horas tarde a la grabación. Que ya lo hemos dicho como varias veces. Y nunca se presentó. O sea, la primera... Y sigue molesta, la demás. Creo que al contrario, fue mala decisión haberle ofrecido estar en el proyecto porque no sabíamos lo cero profesional que iba a ser. Cuando llegó a las cuatro horas, pero ¿por qué no me habéis esperado, no? Porque hay un equipo de gente detrás que tiene que... Exacto, es una falta de respeto. Bienvenidos a confesiones de con todo respeto. Ah, no es cierto. Ah, luego hacer unas entrevistas. Sí, luego hay que hacer unas entrevistas más privadas. Y ya las hizo más, Sergio. ¿Qué opinas de Han de tal, tal, tal? Muy bien. Oigan, hermanas, pues para ir concluyendo el tema del día de hoy. ¿Creen que existan las malas decisiones como tal? O como les dije hace ratito, todas las decisiones te llevan a ser lo perra que eres ahora. Ah, cabrón. Yo para concluir siempre digo que toda mala decisión es buena. Porque al fin y al cabo te ayuda a lo que no querías. Ah, es que es eso. Claro, o sea, te van... Hay que equivocarnos. Te llevan por cuestiones que no te imaginas y en contextos que no te imaginas. Y eso te hace sacar cosas de ti, ¿no? No, yo me opino así. Para que puedas continuar. Porque eso, o sea, está bien aventurarse, pero si eres consciente y te detienes un momento a pensarlo, que muchas veces son a veces segundos o minutos, puedes evitar una mala decisión porque a veces las malas decisiones terminan mal. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo, no, sí va a salir bien. Porque algunas veces es evidente que no vas a saber si es buena o mala decisión. Obvio, ahí sí. ¿Qué te ha pasado? Pero si puedes prevenir las cosas, hay que tomar buenas decisiones. Que ahí se ve que hay algo que se ha pasado. Ahí hay algo. Cuenta. No, hablo en general, ¿sabes? O sea, de relaciones humanas. O sea, de, por ejemplo, a mí en los negocios de haberme asociado con alguien. Sí, lo que pasa es que eso al fin y al cabo tampoco lo sabes porque es como cuando le dejas dinero a alguien. Nunca sabes si te lo ha pasado. ¿Tú te arrepientes de haber prestado dinero a alguien del programa? Sí. Lo dijo porque sabe. Alguien del programa atrás. A mí tal vez no me has prestado. Yo todavía no te he pedido. Debra no es. Ay, yo te debo dinero, maricón. Te tengo que pagar ahora. No lo decía por eso. Sí te debo a ti. No, no lo decía por eso. No, pero en general yo siento que en medida de lo posible, si es posible, hay que detenernos a pensar un poco las cosas porque a veces una decisión no solamente te afecta a ti, sino al resto de personas. Y cuando ya tus decisiones afectan a terceros, ahí sí ya eres un cabrón. O sea, ahí ya sí eres medio cretinón. Es que eso ya es hacerlo con intención. Ya no es como, ay, resultó así, ¿sabes? Ya tienes esa intención. Hay que buscar el bien. Por ejemplo, ¿alguna vez has puesto tú el cuerno a una pareja? No. Nunca. Siempre lo comenté en algún podcast. Siempre decidí primero terminar. Porque ahí sería una mala decisión. Pero también, ¿qué es poner el cuerno? O sea, no sé. Mentir. O sea, mentir en general, ¿no? Pero es que hay ciertas cosas. Yo que he platicado así con mucha gente justo respecto a eso. Hay veces que en las relaciones no se especifica para ti que, ¿sabes? O sea, y hay cosas que se omiten. Y, ay, pues es que eso para mí no es. Y como nunca se habló y se clarificó. Pero tu pregunta va más enfocada a una relación amorosa. De poner el cuerno, de acostarme con alguien más. De ser infiel a otra persona. Digo, porque al fin y al cabo, cuando hacemos eso. En una relación monogama. Le afecta siempre a alguien. Hay, por ejemplo, yo tomé buenas decisiones y decir, primero termino mi relación. Ya voy cuerneo sin que sea cuerneo. Y ya luego regreso a la relación. Esa sí es una buena decisión. A esto de, ay, necesito una semana para plantearme mi existencia. Para pensar las cosas. Eso es para ser más perra. Pero ya no quedas mal. Mentir no mentiste, la verdad. No, pero tal. O sea, como que las malas decisiones. Yo, o sea, viendo lo que... Siempre y cuando no te lleven a una catástrofe. O a algo que pueda atentar contra tu integridad física. Yo creo que es válido. O sea, porque pues yo la neta prefiero tomar una mala decisión a quedarme con él. Oye, ¿y si me hubiera aventado? Porque esa idea conmigo yo no puedo con esa idea. Yo prefiero arriesgarme. Pero si ya sé que es una mala decisión, no. Es que es diferente. Es diferente lanzarte y arriesgarte y decir, ay, como salga. Porque hay alternativa de que se haga bien. Todo tiene un riesgo siempre. Pero hay cosas que ya sabes que... A ver, pero es que ejemplifícamelo. Así, en general. Si ya sabes que tu relación te queda mal, no quiere formalizar... ¡Ay, ya! No hablemos de debra. No, no, en general, por favor. A ver, otro ejemplo. Me acordé de otra persona. Te vas a... Sales a carretera sin gasolina. O sea, es obvio que no vas a llegar. ¿Eso que te pasó? Una mala decisión. Ajá, ¿no? Es una mala decisión aventurarte sin gasolina. Claro. Y te puedes justificar diciendo... ¿O quieres otro ejemplo? Por ejemplo, salida, salida, pero a mí me ha pasado que salgo de fiesta con 20 pesos y ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Bueno, pero es que es distinto porque tú sabes... Pudo haber sido una mala decisión. ¿Por qué ahí alguien te va a pichar? Que no vas solo en el camino. Es que el destino también... Pero yo sí los invito... Ya nos pusimos bien profundas. Yo sí los invito a que si tienen la posibilidad de evitar una mala decisión, consúltenlo, hablenlo, siempre está padre hablar, preguntar opiniones de tus seres. Así que, chicos, nunca sean actores y evitarán una mala decisión. Y nunca anden con ningún actor, discúlpenme ustedes. Y nunca sean drag. Ay, sí, ni con una drag tampoco. Y ya una mala decisión, la que está tomando el productor. La mala decisión es la que está tomando el señor productor, que nos dice que ya abrimos la boca de más y que este programa ha llegado a su final. Pero sin antes... Ajá, pues aquí les queremos dar la despedida y a mi hermana. Muchísimas gracias por haberme invitado. ¿Dónde te puede ver la gente? ¿Dónde te puede ir a buscar? En Instagram, arroba. Xocholina, guión bajo, P. Te pueden contratar, te pueden dar propinas, ¿qué te pueden hacer? Me pueden mandar lo que a ustedes gusten. Eso sí. Ya ven, como ustedes quieran. Muchas gracias acá, carnala Hans. Han rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. Rico, rico. ¿Esa va a ser tu canción? Ay, rico, rico. Ya estoy vuelto porque esta semana sí me dieron llamado, entonces muchas gracias, Debra. Ya se le levantó el castigo. Muchísimas gracias. Ya se le quedó el podcast ahora. Ya, yo ya tomé posesión de todo. La peor decisión que tomó la producción, pero aquí anda. Pero mira. Hermanix, bueno, nos vemos. Gracias, chicos. Los queremos mucho. Bye. Nos vemos. Bye. Chau